El transporte público se ha convertido en el segundo espacio más inseguro para la población. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 68.3% de las mujeres y el 55.5% de los hombres han declarado sentirse inseguro en el uso de esta modalidad del transporte, por delitos como robo con o sin violencia y acoso sexual. El año pasado tuvimos un evento, desgraciadamente, que sí se llegó al límite, ¿no? Por aquí, por unas calles cercanas, una motito que traía las cortinas, se levantaron a la fuerza a una muchachita y se la llevaron por ahí, la violentaron y todo y la abandonaron. Uno de los sistemas de transporte más grande en el estado de Oaxaca son los mototaxis. De acuerdo con la Secretaría de Transporte y Movilidad, existe un padrón de 13.463 títulos de concesiones de mototaxis que se concentran en 160 municipios, por lo que su control y regulación resulta indispensable, ya que se estima que hay más de 8.000 unidades en la irregularidad. En el municipio de San Blas Atempa comenzó el programa Mototaxis Seguro, que busca grandes rasgos, eliminar todo el evento que obstruye la visibilidad de las unidades, la identificación de sus conductores y dueños, regular la velocidad y la conducción por mayores de edad, así como el registro de un padrón de las aproximadamente 1.000 unidades que circulan en la población, tanto irregulares como concesionadas. Estas peticiones salen de la ciudadanía, de las escuelas, querían que lleváramos a cabo este proyecto. Los polarizados, que haya visibilidad, las cortinas negras traen unas cornetas ahí como de trailer, que es muy molesto para la ciudadanía, no jóvenes. Oaxaca es uno de los pocos estados del país que en su momento permitió el uso de estas unidades para el transporte público, siendo derogado oficialmente en el 2020, al considerar las dañinas para el medio ambiente, factores de caos vial y elementos de represión social, convirtiéndose en un reto para las autoridades de su control, siendo poca las municipalidades que se suman a estas acciones, ya que para muchos resulta la única y más práctica forma de movilidad. Tuvimos que hacerlo de manera legal, para que nos respaldemos jurídicamente, con fundamentos, para que luego no se venga a decir que la autoridad está abusando como autoridad que es. Y deben entender que detrás de esto está la seguridad de los usuarios. Mega Noticias